A partir de las nueve de la noche, tus días acabarán con un toque de cultura. El programa que te calienta antes de dormir, solo por Ritmo 96. Ritmo 96.5 calentando tu noche. Estiven las llamadas al 809-531-9650. Hora de regalarte dinero simplemente por ser inteligente o intentarlo. Llamada millonaria, llamada millonaria. Vamos a hacer, ¿de qué son las preguntas en el día de hoy, Manauro y Jorge? Hoy las preguntas, como estamos en víspera de unas elecciones, las preguntas van a ser en torno a electoral. A ver. Además de las elecciones del domingo, cosas que han pasado a nivel electoral en la República Dominicana. Ya ustedes saben, 809-531-9650. Gánate esos cuartos fáciles que tú eres inteligente. Buenas. Si fallan, son malditos. Dime. A ver. ¿Dégan? ¿Quién me habla? Buenas. ¿Quién me habla? Cristian. Hola. A ver, es Cristian y Cris. Ya tú sabes. Hola. Dímelo con Cristian. Cristian, una pregunta empezando suave. ¿En qué año se creó la Junta Central Electoral? Ah, mierda. Suave. Oye, eso es... O uno. Yo voy a poner cronómetro. ¿Eh? Yo voy a poner cronómetro. No, no, no. Me guayé ahí. Bueno, mi hermano. Bueno. 809-531-9650. Yo voy a calcular con el cronómetro cinco segundos. El que no contestó. ¿Quién está en línea? Claro. 809-531-9650. Y eso se complica porque no mucha gente sabe de historia política, de electoral. Mal de ello. Esa es una preguntita, pero las otras son más fáciles. Ah, ok. Tú vas a tirar un par de difíciles y una fácil. Sí, hasta tú sabes. 809-531-9650. ¿Cuánto vamos a dar? Mil pesos. Mil pesos. Vamos a mil quinientos. Vamos a mil quinientos. Mil quinientos. Buenas. Hola. Buenas. 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 ¿Quién me habla? Wilber de Asua. Wilber de Asua. Wilber de Asua. La tierra de Jamie. Wilber, después de Trujillo, ¿cuál ha sido el presidente que más ha gobernado? Bueno. Vale. ¿Cuántos años? Dos. Coño. ¿El ten en la mitad? ¿Qué hago? ¿Algo más preguntas? No. ¿Quién? 16. ¿No se oye? 16. Tampoco. Falló. ¡A lo buena! No, pero no lo voy a decir para que otro lo diga. 809-531. No, no lo vamos a buscar en Google ahora. ¿Puede ser? ¿Puede ser? Tranquilo. 809-531-9650. Gánate mil quinientos pesos respondiendo preguntas facilitas. Buenas. Hola. Son fáciles. ¿Aló? ¿Nombre? ¿Quién me habla? ¿Aló? Bajen el volumen de su radio, por favor. Se llama de fuera. Dijo, mira, está una cuenta internacional. Bueno, tú eres rico, tú tienes cuenta afuera. 809-531-9650. Buenas. ¿Quién me habla? ¿Aló? ¿Y qué es lo que pasa? Tienen que bajar el volumen de su radio para poder hacer la comunicación. Claro, nos pueden llamar y dejar el volumen a todo volumen. Ya tú sabes. Qué pleonasmo. Wow. Hola. ¿Aló? Buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablamos? Vamos suave con él. ¿Con quién hablamos? Edwin González. Edwin González. Edwin será inteligente. Sí. Edwin, ¿cuál fue el primer presidente que tuvo República Dominicana? Uno, dos. Horacio va. No, ya. Ey, primo. Ya, primo. Cinco ya, jodió. No, todo el mundo saque con vos. Yo no lo voy a decir. ¿Aló? Dime. Sí, buenas. Buenas. ¿Quién me habla? Ajá. Ey, Prima Sueta. Ey, Prima Sueta. Mansueta, Mansueta. ¿Estamos ready? Estamos ready. ¿Cuáles son los horarios de votaciones en América y en Europa? El diablo. Tres, cuatro, cinco. El amacate. De nuevo. Coño, Manabry, coño. Pero, diablo, pero, diablo. Señores, pero. En la mañana y en la tarde. Eso, pues, gracias. Mira, ahí le reportan. En la mañana y en la tarde. Usted daba un siete o cinco. Un siete o cinco. Es uno, pero en Europa es otro horario. Mañana y tarde. Aló. Él nos preguntó ahora. Dime. Él nos preguntó ahora. Aló. Voy suave. Hola, buenas noches, chicos. Hola. ¿Quién me habla? Hola. Yo los amo. Yo los veo desde Miami. Miami, lo veo todos los días. Son lo mejor que hay. Ahí, gracias. ¿Tiene cuenta aquí en RD? ¿Pero Joan? Claro, tiene cuenta. No, no, no. No tengo cuenta. Mi amor, pues, tenemos. No tengo cuenta. Yo los llamo y ya. Las chicas de este programa tenemos. Las chicas de este programa tenemos, así que vamos a cumplir por ti. Dame tu nombre. Yo tengo Celi y tengo Cash App. Víctor González. ¿Y Paypal no tienen? Ok, Víctor está en línea. Víctor, primera pregunta. ¿Cuántos senadores se elegirán el próximo domingo? Uno. Yo me peleé ahí, muchachones. No, pero sí. Son la provincia, ¿no? Estas preguntas le hicieron. No, espérate. En ASO son tres. ¿Cómo fue tu dices? Senadores. Ah, no, senadores. Uno, uno. Tenemos. Uno, obvio. Yo no voy a decir la respuesta porque quiero que... Yo escuché diputada, pues. Yo escuché diputada, por eso fue lo que me quedé. Espérate. Dime. Hola. Aló. 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 ¿Con quién hablo? Sí. El de Reyes, el de Reyes. Paz el radio, por favor. Es más, te la voy a repetir. Te la voy a repetir. Te la voy a repetir. Subo los segundos. ¿Cuántos senadores elegirán el próximo domingo? 32. 32, que por la parte de Provinas. ¡Míralo ahí! ¡Míralo ahí! ¡Míralo ahí! Muy bien, muy bien, muy bien. Tienes una. Segunda. Dime tres cosas. ¿Fue más de una? Claro. Un número. ¿Ois? Ok. ¿Cuál es la pregunta? Tres cosas prohibidas para hacer el próximo domingo. Ya, entra hasta fácil. Uno. Tomar fotos. Ajá, bueno. Las bebidas alcohólicas. Sí. ¿Perdón? Sí, sigue, sigue. Continúa. La foto, las bebidas alcohólicas. Y entrar con el teléfono. La foto. No, no, no. El teléfono no está prohibido. Sí, no se puede entrar con el teléfono. Primo, no está prohibido. Di otra, amor. Di otra, Juy. Una tercera. No, no tengo una tercera. Voy a ponerla, voy a ponerla. Dame aclarado el teléfono. Miren, no está prohibido usted entrar al recinto electoral con su celular. Lo que está prohibido es que usted, al momento de votar, saque el teléfono para tomar foto. Usted puede tener su teléfono en el bolsillo y no va a pasar absolutamente nada. Pero usted puede ir con su teléfono sin ningún problema. La tercera es propaganda política. Propaganda política. Está bien, Manuel, dime algo. Sí, propaganda política. ¿Por qué para mí, que no sé? O sea, ¿por qué yo no puedo grabar mi voto? Quizá para mucha gente sea algo obvio, pero para mí no. ¿Porque el voto es secreto? Sí. ¿Y si yo no quiero decir mi secreto? ¿Por qué no es mío? Un ejemplo. No, pero se establece dentro de las normas electorales que el voto es secreto. Para conservar el orden y esas cosas. Eso es el tipo de cosas. Si alguien te para afuera y te pregunta por quién votaste y tú lo dices, eso es un problema tuyo. Exacto. Lo que no se puede grabar. El proceso. El proceso. De hecho, eso es tan ilegal que tú puedes caer en preso. Aló, buenas. Aló, buenas. Sí, buenas. ¿Habrá más? Adelante. ¿De quién hablo? Dígame a ver. ¿Cuál es tu nombre? Emil. Emil. Una pregunta, Emil. ¿Dónde tú puedes verificar tu colegio electoral? Lo hicimos aquí hace un rato. En la página de la Junta Central Electoral, en verificate.do. Gracias. Esa es buena. Primera. ¿Una? Sí, esa es buena. ¿Cuál fue el primer presidente que tuvo República Dominicana? Dale, uno. Diablazo. No, pero... El diablazo no. ¡Pedro Santana! ¡Pedro Santana! ¡Excelente! ¡Cámbale el cuerpo! ¡Bien! Era el diablo. Pedro Santana era el diablo. Falta una, falta una. Falta una. Vamos, vamos. Hásela suave, hásela suave. Hásela suave. Sí, sí. Ven, entremedia, entremedia. A ver. Ok. ¿Qué es empadronarse? Empadronarse... Tú sabes, mi amor. Sí, yo sé lo que es. Empadronarse es inscribirse en la Junta Central Electoral, tu domicilio, para que sea... ¡Mande la cuenta! Mira, ¿cuáles son los últimos? Emil, ¿me dijiste? Diecinueve once. Diecinueve once, Emil. Mándame a través de la cuenta de Cultura de O, diecinueve once. Mándame a través de la cuenta de Cultura de una foto de tu cédula y el número de cuenta para transferirte. Ok, gracias. Gracias, mi hermano. Seguimos. Debo decir que había una tercera ganadora en la semana pasada, que ahora fue que me tiró. Te voy a mandar esa información. Mándalo, va yo para yo ser el consejo. Sí, sí, lo que pasa es que ella me mandó la cédula, pero no la cuenta. ¿Ya no lo quiere? ¿Quién habla? Rifa eso. Saludos, muchachones. Joan Malete. Joan, buen nombre. Sí, sí, un hombre inteligente. Primera pregunta, Joan. Vamos arriba. Claro, claro. ¿Cuántos tipos de cédulas hay en República Dominicana? Ya. Uno. Tres. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? La cédula normal, que tenemos los civiles, la militar y la de extranjero. Realmente son dos tipos. Cédula de identidad y cédula de identidad y electoral. La de identidad es la cédula que tienen, como dicen, los militares, los extranjeros, las personas que no tienen el derecho a ejercer el voto. Esa es la identidad. Tú tienes tu cédula, pero no puedes votar. Y la identidad y electoral es la que te da a ti el derecho de tu poder votar. No, yo no sabía que si te adicué una cédula de identidad y ya. La que yo tengo, pero no puedo usar. No, tú tienes el derecho a votar en Estados Unidos. En Estados Unidos. Por ahí aquí la tiene de identidad. Aquí es de identidad. Oye lo que pasa. Un voto importante se perdió. Mira, tú en luna no puedes hablar nada aquí. Es importante esa declaración también. No, ya, en los próximos cuatro años tú quedas me calla. Claro que sí, mi amor. Es verdad. El que no vota no podía hablar. Dios mío. Los militares, los extranjeros, las personas que no, o sea, los presos, tienen cédula de identidad, más no electoral, porque no tienen el derecho al voto. Manorís, una pregunta. Las personas que son... Muda. No, muda, no. Los ciegos. Mira, estamos en ese momento. Los ciegos. No, perdón. Los ciegos. Ajá. Tienen supervisión de las personas que están ahí dentro. Las personas... Porque si van con alguien, ¿alguien le puede marcar? Los no videntes. Las personas no videntes. Eso es una muy buena pregunta. Perdóname. Las personas no videntes tienen lo que se llama voto inclusivo. En la junta hay el voto inclusivo. Hay una tablilla que se le pone. Tú agarras la boleta, ¿verdad? Donde tú vas a marcar. Tú la pones en esa tablilla que tiene relieve, como si fuera Braille. Y las personas no videntes, con el tacto, saben quiénes son sus candidatos. Excelente. ¿Y quién lo marca? Ellos mismos tienen un marcador. Mira, tú eso necesitas ser grabado porque yo no tengo idea de cómo... Pero entren a las redes de la junta porque todos los días se habla de lo mismo. De verdad. O sea, en vez de tú tener que subir, te bajan la caseta, te la ponen en la pierna y tú votas, tú marcas tu voto ahí, la llevan allá y tú no tienes que subirle a la cadera. Las personas que son sordas, hay un centro que se llama Centro de Relevo, en donde cuando tú llegas al colegio electoral, la persona que está ahí, que se llama facilitador o gestor inclusivo, llama al Centro de Relevo por WhatsApp, por videollamada. Hay una persona en lengua de señas que le explica cómo tiene que hacer el voto. ¿Y los ancianos que están en cama? ¿Los qué? Hay una opción que se llama Voto en Casa, que si usted lo inscribió, porque sabe que inscribirlo, si usted lo inscribió, va a una unidad de la junta acompañada de delegados políticos a esa residencia. ¿En serio? Claro. La persona marca su voto, se lo lleva con supervisión, todo eso y lo depositan allá. Interesante. Ya nutrimos a la gente. 809-531-9650, gánate dinero respondiendo Pregunta en Cultura. Qué bien. Buenas noches. Buenas noches. Baja el radio en chino. Baja el radio en chino. De ahí, Diego. ¿Quién me habla? Eli. Eli, una pregunta. En caso de una segunda vuelta electoral, ¿cuándo sería? Al mes siguiente. ¿Pero qué día? Claro. No, 16 de junio. No. Por decirlo así. No, falló. Sí, falló. Fallaste. ¿Qué día? No, porque si la voy a decir, otro la puede responder. 809-531-9650. Si son el mes siguiente, 19 de junio. No, no, no. Yo hago silencio. 809-531-9650. Tú no lo sabías, Jamie. No, que haga silencio. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Con quién hablo? Mira, realmente, perdóname. Y te voy a decir, realmente las elecciones no son por fecha per se, que dice, sino por semana. Por ejemplo, el tercer domingo de junio o el cuarto domingo de junio. Escuchaste. Entonces, las elecciones de segunda vuelta serían el último domingo de junio. Ok. Tú calcula qué día es ese día. ¿Cuál es tu nombre, mijo? Quenova. José. José, Manori tiene una pregunta difícil para ti. No, son dos difíciles. Dime. José. No, no pongan difícil. Es facilísimo, muchachos. ¿Cuántos presidentes ha tenido República Dominicana? Buena pregunta. Uno. Dos. Cuatro. Cinco. Arrúdate. Fállate. Ay, yay. Fállate ahí. Manori. No, no, no. ¿Para qué otro le puede responder? Manori, una pregunta antes, porque estoy muy curiosa. Porque yo en mi mente entendía que durante mi infancia siempre era los 16 de mayo. Yo creía que esa era la fecha. No sabía, no tenía el conocimiento de que era por semana, de que la segunda semana de junio, de mayo, no sabía. Ok, te explico ahora. Ajá, gracias, mi amor. Bueno, la ley 2023, que es la ley que regula los procesos electorales, en vez de poner una fecha específica, ¿por qué? Porque el 16 podía caer domingo, podía caer lunes, martes, miércoles, entonces no funcionaba. Lo que funciona es un día no laborable para que el votante no tenga excusa de que está trabajando para no votar. Ok. Entonces se establecieron domingos en vez de fecha específica. Decían el 16 de mayo. De mayo. Porque era como la mitad prácticamente del año. Aunque debía ser junio, pero era en mayo. Entonces, lo que se hizo fue con la ley cuando se modificó que vamos a poner domingos o que caiga así, específicamente ese día, para evitar que las personas no voten por la excusa de que están trabajando. ¿Y los lunes son de fiesta? No. Ah. Ah, lo buenas. Debería. Pero tú duras 10 minutos, botón. Dime. Buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablo, dama? Oye, Joan, te habla Rosario. Yo te estoy llamando para hacer una corrección de cuando ustedes estaban hablando de la persona con discapacidad visual, como lo de la plantilla. Amor, mira, la plantilla realmente no es para que las personas ciegas identifiquen el candidato. La plantilla es para firmar. A nosotros nos permiten llevar a otra persona para que nos subraye el candidato porque vamos a votar, uno lo que hace es que lleva a una persona de su suma confianza, sea un hijo, sea un hermano, pero generalmente la plantilla no es para identificar el candidato. ¿Tú eres no viviente, amor? Sí, amor, por eso te lo digo. Por eso te lo digo. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Rosario. Rosario, quédate en línea, Rosario, para poder informarte. Mira, esos votos asistidos, si es cierto, tú tienes toda la opción de poder llevar a una persona de tu confianza para que te ayude y te oriente. Sin embargo, como tú sabrás, hay no videntes que son autónomos, que no necesitan que nadie los lleve. Esas personas, cuando vayan al colegio electoral, y te recomiendo que preguntes allá, tienen una plantilla. La plantilla está dividida por cada casilla de elección, dígase, las candidaturas presidenciales, senatoriales y de diputaciones. Sí, sí, pero esa plantilla, esas personas que son así, que son autónomos, es porque tienen un poco de visión, son personas de baja visión. No, 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 no. Pero, mi amor, te lo está diciendo una persona estudiada, una persona discapacitada visual, y una persona que está dentro de la persona con discapacidad visual. Gracias. Yo te lo estoy diciendo por eso. Gracias, mi amor. Gracias, Rosario. Pero lo que está explicando eso, Manauri, tiene lógica. Tiene, claro. Si tú eres una persona que eres no vidente y vas sola, obviamente necesitas una ayuda para tú mismo determinar cuál es el candidato. Si, por ejemplo, eres una persona, como tú explicaste, no vidente, que va con otro acompañante de tu confianza, obviamente es un voto asistido. Ya tú tienes una persona de confianza. Pero si yo voy solo, con mi palito ahí a votar, nadie más, no va a venir un tigre ahí del PLD, del PRM, whatever, y me va a decir, mira, ese es el Diabinador, márcalo ahí. Se supone que tiene que tener una forma de ayuda. Yo estoy buscando, ah, bueno, ya la encontré. Ya la estoy buscando, mandame. Nada más hay que entrar a las redes de la Junta y tú vas a encontrar. Entonces, Somaili, tú puedes ser testigo. Hay una persona ciega ahí, ¿verdad? Sí. Está sola. Sí. Ve, tú verás, le vas a enseñar ahora la plantilla. ¿Qué es eso? La plantilla. Ok. Todo está en la página de la Junta. Mándamelo. Pongo que está en la página de la Junta, pero yo te la voy a enseñar. O sea, ve poniéndole en las redes y yo lo pongo también a través de Cultura. Buenas. Mándamelo por favor. ¿Te puedo mandar el link? Dime. Mándamelo. Por favor, para mí que no se está por favor. Baja el volumen, por favor. Buenas. Hola. 8-09-531-9650, que está cargando ChatGPT, él parece. ¿Parece? Lo tiene a todo volumen, ChatGPT, escucha a Manauro y le responde. ¡Halo! Ah, bueno. Dime. Buenas, ¿cómo está usted? Pues estamos bien. ¿Cuál es tu nombre, mijo? Enrique. Enrique, primera pregunta para ti. Ah, vamos con... Ok. Sí. ¿Enrique? Sí, dame la verdad. Dámeme suave con él. Ahí el cronómetro. Espérate. Voy. Dime tres cosas prohibidas al momento de votar. Uno. ¿En el momento de votar? Dos. Bueno. En el celular. No puede llevar el celular. Ya aclaré eso. Ya fue ya, Enrique. Porque yo aclaré eso. Aclarélo de nuevo para que Enrique escuche. Atención, pueblo dominicano. Mírete, mírete. Usted puede llevar su celular al momento de ejercer su voto. Lo que no puede es sacarlo cuando esté votando para grabar esa foto. Ahora, tú puedes... Mira una cosa. Una cosa es el colegio electoral y otra cosa es el recinto electoral. Claro. Un recinto electoral. Pongamos que sea una escuela. Una escuela tiene diez aulas. Dentro de cada aula hay colegios. Los colegios son los mismos que mesa. Si en un aula hay cuatro mesas, hay cuatro colegios electorales. Entonces, el recinto es donde están albergados los colegios. Claro. Digamos que... El patio, ahí afuera. El plantel. Y los colegios es cada mesa donde vota una persona. Entonces, usted puede entrar al recinto con su teléfono en la mano sin ningún problema. Pero cuando va a ingresar al colegio, dígase, al aula donde usted va a votar, usted se guarda su teléfono y lo saca cuando termine el voto. Cuando salga del aula, claro. Mira, pero la señora que llamó, la no vidente, porque como que ella ya quería irse por otro... Ajá, en debate. Manauri, si tienes razón. Tienes un... Es como cuando te dicen, vota en casilla cuatro. Es para que tú sepas en qué casilla está tu candidato. Pero eso en el caso de una persona no vidente. De un no vidente. Autónoma. Exacto. Porque si tú vas acompañado, obvio, esa persona te va a... Ya vi el video. Pero si esa persona no va acompañada, nadie de por ahí te va a poner la mano ni te va a guiar. Exacto. Por eso es, como tú eres autónomo, tú mismo votas. Y se dirigen a la urna. Dentro de cada recinto electoral va a haber dos tipos de ayudas. El facilitador, que es el que te va a decir, ve allá, ve aquí, ve allá. Y el gestor inclusivo, que es cuando ve una persona con algún tipo de discapacidad. ¿Cuál es su discapacidad? Usted es no vidente. Ah, venga. Y luego ha llevado a usted, le toca para que usted sepa dónde es que tiene que votar. Si el no vidente viene con asistencia, ah, bueno. ¿Usted viene con asistencia? Ya. Bien, vamos. El próximo año quiero trabajar. 8-0-9-5-3-1-96-50. Última llamada. Gánate dinero respondiendo las preguntas difíciles de Manauri. No tan difícil. Tú lo que vas a coger muchísimo pique, porque a ti casi no te gusta explicar. Cuando la gente venga y te pregunte lo mismo dos veces, tú le vas a dar un solo goche. A lo bueno. No, no, no. Sí, buenas. Buenas. ¿Con quién hablo? Emanuel Sosa ha hablado. Emanuel, una pregunta fácil. ¿Tipos de elecciones que se hacen en República Dominicana? ¿Tipos de elecciones? Sí. Malas. Buenas. Congresuales, perdón. Municipales y congresuales. Presidenciales. Ajá. Estoy muy bien. Muy bien. La pregó, la pregó. Bien. El tipo de elecciones. Hay que preguntarle, porque ustedes votan sin saber. Dime. El tipo de elecciones. Una pregunta fácil. ¿Cuál fue el primer presidente que tuvo en República Dominicana? Ya, entonces te ha repetido cuatro veces. Pedro Santana. Bien. Ya mandó, mandó. Very good, very good. ¿Cuál es el horario de votación entre las personas que viven en Europa? Ay, ay, ay. Mierda. Tira una hora, tira ahora. Tira. Arriesgate, arriesgate. Bueno, yo diría que el mismo horario de aquí. ¿Cuál es el horario, amor? De siete de la mañana a cinco de la tarde. Lo lamento, pero no. Lo voy a decir para que... Dale, manario. ¿Quién, quién? Si yo no vivo en Madrid, ni mi familia tampoco. ¿Qué hago yo sabiendo? ¿A qué hora votan en Barcelona? La segunda ciudad. Ajá. Donde hay más dominicanos. Donde más, sí. Después Nueva York es en Europa. En Europa. En los ciudadanos... Continente, gracias. Pero si a uno no le incumbe, por ejemplo, a mí no me incumbe. ¿Qué hago yo sabiendo eso? ¿Quién te pregunto ahorita, mañana y tarde? No, realmente la hora es de ocho a seis. Míralo, ¿y mañana y tarde? Porque de ocho de la mañana a seis de la tarde. Ok. En Europa la gente suele entrar a trabajar más tarde que en ese momento. Es correcto. Y en Estados Unidos también. Por eso. De hecho, en verano, verano, el mes completo, no trabaja nadie, no hace nada a nadie. Eso es totalmente... En agosto. Una última. Como te quieras. Ocho, cero, nueve. Probate fácil esta. Pero yo... Ocho, cero, nueve, cinco, tres, uno, noventa y seis, cincuenta. Una última llamada para que te lleves ese dinero que le pica a Manauri. Bueno. Vamos, porque yo me de nuevo. ¿Puedo participar? Dale. ¿Y dónde le partó? ¿Tú ganaste? No, no gané. Ok. O también te voy a hacer una pregunta. Baja el radio, por favor. Sí, lo estoy bajando. ¿Cuántos dictadores ha tenido en República Dominicana? Dictadores. Uno solo. ¿Seguro? Déjame ver, déjame ver. Espérate, 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 espérate. Ya, sí, sí, Trujillo. Que yo sepa Trujillo. Bueno, pues perdiste, porque Lili también fue un dictador. Sí. Míralo ahí. ¡A lo buena! ¡A lo buena! Dime. Hola. Dímelo. Hola. Mira, soy Patricia. Llamo otra vez. Solamente quiero llamar para aclarar el asunto de que están repitiendo muchísimo un término que es discriminativa para las personas con discapacidad visual. No se dice no, evidente. Se escucha feo. Y es totalmente discriminatorio. Y no lo digo yo por decirlo. O sea, así lo establece la ley y también la Convención Internacional. ¿La ley 513? Sí. Y también la Convención Internacional de la Persona con Discapacidad. ¿Cómo se dice? No, personas ciegas y personas con discapacidad visual. Exacto. No, por favor. No vuelvan a decirnos bien. ¿Y cuál es? Es tan feo. Ah, ok. Entendí. Oye, para mí suena más feo ciego. Bueno. Igual que los otros. ¿Les gusta? ¿Les gusta? Hola. Dime, te voy a hacer la pregunta. ¿Cuál es tu nombre? Ángel. Ángel. Primera pregunta, Manabria. No, es más, es más, para que tú veas que lo que es. Si tú me respondes, está bien, te ganaste tu cuarto. Ay, una sola, Manabria. Una sola. Nos saltamos, dile. Ya. Ajá. Ángel, ¿cuál es la diferencia entre una candidatura uninominal y una plurinominal? Dale. ¿Una candidatura qué? Uninominal y plurinominal. Uninominal y plurinominal. Eso es fácil, ya yo sé cuál es. Yo sé. ¿Qué sé yo? Hombre, pero piensa. Espérate, espérate. Amor, pero tira una... No, ya. Oye, yo no sé, voy a asumir. Dale, ya. Vamos a ver. Una candidatura uninominal. Iluminati. Uninominal. Es cuando el candidato va solo sin apoyo de otro partido. El plurinominal es cuando va apoyado de otro partido. No, es más joven, pero no. Va por ahí, pero va por ahí. No. Tiene que ver con candidatura, pero no de que apoye el partido. Eso es otra cosa. Por ejemplo, los diputados van plurinominal. Ajá. Ellos sí. Y los que son síndicos, ese es no. Uninominal. Uninominal. Ah, cuando hay otros similares. Porque es para elegir solo uno. Para elegir uno. Y un diputado tiene que elegir tres, ¿no? Ajá. No, 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 no. En algunas provincias. Las provincias que son grandes. Exacto. Cuando un partido solo puede postular un solo candidato o candidata para el puesto del activo es uninominal. Uninominal. Cuando puede postular más de uno es plurinominal. O sea, mira, yo lo hubiera dicho. Por ejemplo. Regidores, diputados, senadores. Para elegir sin concreción, tú puedes postular tres, cuatro, cinco, dependiendo de la cantidad de diputados. O sea, de diputados. Ok. Y de ahí elige, el que gane, ganó. Ok. Pero, por ejemplo, para senadoría, el partido puede elegir un solo por provincia. Ok. Entonces, ahí es uninominal y plurinominal. Ah, gracias, Manori, por esa información buena. Lo dije de manera... Falsa. No, el ejemplo lo tuvo bien, pero no se puede explicar el ejemplo. Exacto. Pero lo dije de manera de vulgar, pero lo dije. Porque hay cosas que uno no lo sabe y no lo sabe explicar. Pues gracias a todos los que llamaron... En un examen te lo encierro. En este cultura con cultura. El que se lo ganó, que mande la cuenta. Esta semana se lo ganó uno. La semana siguiente continuamos con más. Nos quedaron 1,500. Eso es para comer ahora. Sí, hay que hacerlo como la loto. Yo hago lo que yo voy a hacer. Yo te voy a mandar... Te voy a depositarte los cuantos y tú que se los pagues a ellos. No, no, no. Déselo a Jimmy, que Jimmy... No, 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 no. Está bien, mandame, mandame, mandame. JetBlue, a tu obra. ¿Tiene más reserva? Sí, más reserva. Pues está bien. Entonces es el de cultura. Pues nada, vamos a una pausa aquí en Cultura Radio. Dime. Informaciones de importancia. Hackearon la cuenta del presidente. ¿De Luis Abinader? Sí, pero vamos a ver, porque el tuit que hicieron ya lo borraron. ¿Qué decías? No, por quién fue hackeado, pero hay que ver, ya. Preso va. Todavía sigue. Dice hackeado por Deeparix86. Subió algo nuevo. ¿Y qué dijo? ¿Pero qué dice el tuit? Hackeado por Deeparix86. Práxima Gal... Parece como que está hablando en portugués. O sea, es extranjero. Es extranjero, exactamente. Pero ¿cómo va a ser? ¡Excidente! Míralo aquí, un millón de seguidores. Luis Abinader hackeado por Deeparix86. Pero para eso, para poner eso, lo hackearon. Bueno, sí, y pusieron una foto. Es un meme. Aquí está poniendo algo importante. ¿Qué puso? Que es algo del tema de racismo. Ah, ok. Déjame verlo. No lo voy a decir. Bueno, pues acaban de dejar aquí a la cuenta de Twitter de Luis Abinader, de nuestro señor presidente. O sea, deja la vida varios días antes de las elecciones. Vamos a ver cuándo nos ponen esa cuenta. Es bueno decir que las cuentas de mandatario, o sea, de presidente, tienen un trato especial. Sí. O sea, sus community, o su encargado de comunicación, nada más tienen que hacer así, pam, 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 a Twitter o ex, y de una vez le devuelven la cuenta. Sí, eso es totalmente cierto. El tigre está reposteando todo lo de la cuenta de ese fulano a través de la cuenta de Luis Abinader. Así que ya ustedes saben. Bueno. Vamos a seguir actualizando al público si cambian la cuenta. Así que nos vemos en el gesto de cultura por Ritmo 96.